La muerte en México siempre fue algo más que una partida al más allá, es un viaje al inframundo, el lugar a donde se podía acceder y regresar siendo otro. Hoy en el sincretismo de nuestra sociedad es una fiesta, el espacio donde la visita de las más grandes y chicas se espera con ansia y todo aquello que al muerto le gustaba. Comida, dulces, cigarros y hasta un trago de mezcal, una tradición que pocos entienden pero cuyo colorido atrae a propios y extraños. Así, familias enteras esperan a quienes se adelantaron, ya sea con una ofrenda en casa o bien en el Camposanto, como ocurre en el Panteón de San Gregorio, Tlapulco, en la delegación Xochimilco, donde el temor por entrar a un panteón de noche se acaba y en estas fechas puede verse a hombres, mujeres y niños que previa limpieza de tumbas se sientan a ver pasar la noche y por qué no sentir la presencia de esposos, padres, madres, hijos, abuelos o cualquier familiar porque como dicen 1 y 2 de noviembre es la fecha en que les es permitido visitarnos. Con el paso del tiempo la tradición se ha modificado y ahora hay otro día en esta festividad, es aquel en que vienen los que murieron en un accidente, almas por las cuales se reza para que duerman en paz el sueño eterno, un reposo que dura hasta el próximo año cuando los esperaremos otra vez de no ser porque hayamos iniciado este camino a la luz que otorga la paz.